Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La noticia de una invitación especial de Gouldem Yaman, madre del famoso actor Khan Yaman, a Demet Ozdemir ha llamado la atención tanto de los medios como de los seguidores de la pareja. Este gesto ha sido interpretado por muchos como un paso significativo en la relación de Khan y Demet, quienes han estado en el ojo público por su romance y la intensa conexión que han demostrado, tanto en pantalla como fuera de ella. Gouldem Yaman, quien suele mantenerse al margen de las controversias mediáticas y las apariciones públicas, decidió sorprender a Demet con una invitación especial, un acto que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre el rumbo de esta relación y las intenciones que tendría la madre de Khan al involucrarse de esta manera. Gouldem Yaman y Demet Ozdemir no sólo comparten una relación de respeto mutuo, sino que también se conocen desde hace tiempo, ya que Demet y Khan han estado juntos en varios proyectos televisivos y, además, tienen un vínculo que va más allá de la simple amistad. Según fuentes cercanas a la familia, Gouldem ha expresado en repetidas ocasiones su aprecio y cariño por Demet, a quien considera una mujer fuerte, talentosa y genuina, cualidades que la madre de Khan Yaman valora profundamente. La relación entre Gouldem y Demet es tan cercana que, en eventos familiares importantes, Demet ha sido vista acompañando a Khan y a su madre, algo que no es común para otras parejas de la industria. El motivo de la invitación, según algunas fuentes, sería una reunión familiar que Gouldem desea organizar en su residencia en Estambul, donde tiene previsto invitar a Demet para que forme parte de un momento importante para la familia Yaman. Este evento se ha mantenido en el ámbito privado, y los detalles exactos aún no se conocen, sin embargo, algunos medios sugieren que esta invitación podría estar relacionada con un anuncio formal que Khan y Demet podrían hacer pronto, ya que, según los rumores, la pareja habría estado discutiendo seriamente sobre el futuro de su relación. Los seguidores no han dejado de mostrar su entusiasmo y curiosidad por esta invitación, especulando sobre lo que podría significar para el destino de Khan y Demet. Por su parte, Demet, al ser consultada sobre la invitación, optó por mantenerse discreta y solo comentó que mantiene un profundo respeto y aprecio por Gouldem Yaman. Estas palabras fueron suficientes para alimentar las especulaciones, ya que Demet suele ser cuidadosa con lo que comparte públicamente sobre su vida privada. En una breve declaración, la actriz expresó, Tengo una relación hermosa con la madre de Khan. Nos hemos apoyado mutuamente desde que nos conocimos, y estoy agradecida por tener una persona tan sabia y bondadosa en mi vida. Estas palabras fueron interpretadas por los medios como una confirmación de la cercanía que existe entre ellas, y varios periodistas han coincidido en que esta relación podría consolidarse aún más tras la invitación de Gouldem. Además, en entrevistas anteriores, Khan Yaman ha hablado sobre la relación que su madre y Demet mantienen, y cómo la opinión de su madre influye en su vida. Khan expresó que, para él, el apoyo de su madre es fundamental en cualquier decisión que tome, tanto en el ámbito profesional como personal. Con esta invitación, parece evidente que Gouldem está enviando un mensaje de aceptación y respaldo hacia la relación de su hijo con Demet. Este gesto no sólo refleja la aprobación de Gouldem hacia Demet, sino que también representa una especie de bendición para la relación, lo cual ha sido interpretado por los fanáticos de la pareja como un indicio de que su historia de amor podría estar avanzando hacia un compromiso más serio. Mientras tanto, los rumores sobre un posible compromiso entre Khan y Demet continúan circulando. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, la cercanía entre sus familias y la manera en que se apoyan mutuamente en eventos públicos y privados ha dado pie a que se especule sobre un futuro juntos. Los seguidores de la pareja han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y teoría sobre lo que este gesto de la madre de Khan podría significar, señalando que este tipo de reuniones familiares son comunes cuando se quiere formalizar una relación. La invitación también ha llevado a que algunos medios de comunicación comparen la relación de Demet y Khan con las de otras parejas famosas de Turquía, señalando como ellos, a pesar de ser figuras públicas, han tratado de mantener su relación lejos de los escándalos y el drama mediático. Según varios expertos en celebridades, este es un claro ejemplo de cómo una pareja de actores puede tener una relación auténtica y estable, sin que la fama y el éxito los lleven a perder el rumbo. En este sentido, la invitación de Guldem no sólo es un gesto de apoyo, sino también un ejemplo de cómo las familias pueden jugar un papel clave en la estabilidad y felicidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. A medida que se acerca la fecha de la reunión familiar, algunos seguidores han comenzado a organizarse para enviar mensajes de buenos deseos y apoyo a la pareja en redes sociales, esperando que tanto Khan como Demet decidan compartir algún momento del evento o un mensaje especial con sus fans. Sin embargo, hasta el momento, no se han compartido más detalles sobre la ocasión, y es posible que tanto Khan como Demet decidan mantener este momento en el ámbito privado, alejados del escrutinio mediático. La prensa turca ha reaccionado con entusiasmo ante la noticia, y varios periodistas se han dado a la tarea de investigar más sobre la vida de la madre de Khan Yaman, buscando descubrir si esta invitación representa realmente un avance significativo en la relación de su hijo. Aunque hasta ahora no han logrado obtener información adicional, algunas fuentes aseguran que Guldem Yaman siempre ha sido una madre muy presente y protectora en la vida de Khan, por lo que su aprobación en esta relación es un aspecto que el actor valora profundamente. Por otro lado, algunos críticos señalan que esta invitación podría ser simplemente un acto de cortesía y no necesariamente un indicio de que la pareja esté a punto de comprometerse. Sin embargo, aquellos que han seguido la relación de Khan y Demet desde sus inicios ven en este gesto un símbolo de unión y cercanía que pocas veces se ha visto entre figuras públicas del medio. La mayoría de los seguidores de la pareja prefieren ver la invitación de Guldem como una señal positiva, interpretándola como el apoyo definitivo de la madre del actor hacia Demet y un posible anuncio de futuro compromiso. En los próximos días, se espera que tanto Khan como Demet emitan algún comentario sobre la reunión, ya que ambos son muy queridos por sus seguidores y suelen compartir algunos detalles importantes de sus vidas. Sin embargo, es probable que decidan mantener este evento en privado, como han hecho en otras ocasiones. Los fans de la pareja están a la expectativa de cualquier novedad que pueda surgir de este encuentro, y el hecho de que Guldem Yaman haya tomado esta iniciativa ha llenado de ilusión a quienes sueñan con ver a Khan y Demet consolidar su amor en una ceremonia que simbolice su compromiso. Por ahora, la noticia de la invitación sigue generando interés y expectación, y no hay duda de que este gesto ha fortalecido aún más la relación de Demet con la familia de Khan, un paso que muchos consideran fundamental para la estabilidad y el futuro de la pareja. Los rumores y especulaciones continuarán hasta que alguno de los protagonistas decida romper el silencio, pero por el momento, los seguidores de Khan y Demet celebran esta invitación como un hito importante en su historia de amor. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.